Tienes y media, no estamos empezando todavía, pero vamos a hacer una foto. Vení, zapalloso, sumate la foto. ¿Y yo? ¿Quién es el círculo? ¿Quién es el círculo? ¡Sí! No, ahora no lo voy a contar más, quería decir. Bueno, bueno, está bien. El círculo... Acá, vení de acá. El círculo fue formado entre todas estas personas, y algunas más que están viniendo, para poder generar una energía. En el centro. Cada uno de nosotros tiene una mirada distinta, y tiene un lugar, que no es ni primero, ni último. Estamos uno al lado del otro, acompañándonos. En esta tarde, distintas escuelas de circo, estamos unidos para poder festejar un año con cada vez más alumnos, más profesores y más escuelas. ¡Eh, qué malo que tuvo el año! ¿Te gustó la historia, zapallaso? ¡Cosote! Bueno, está bien. Está brava, eh, la que te dije. ¡Qué le importa! Bueno, bueno, come torta. Bueno, y... Basta de historias, basta de historias. Ahora vamos a hacer una foto. Aquí, en el medio, aunque ustedes no lo crean, hay una cámara. Abrimos un poquito más para atrás. Levantamos las manos. Saludamos a la cámara. ¡Fuerte el aplauso para el circo! Vamos a hacerlo en cámara lenta. ¿Listos? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Chao, chao! ¡Cámara rápida! ¡La, la, 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 la! ¡Fuerte el aplauso para el circo!